Está en el Parque del Este y tiene información que comunicarnos, así que Romney adelante, todo tuyo. Y buenos días Romney. Así es, gracias Lorena, muy buenos días. Y buenos días a nuestros televidentes de AN7 al amanecer. Nos encontramos en este momento justo en el Parque del Este, donde se está construyendo pues la terminal de autobuses que tantas protestas y manifestaciones suscitó en meses anteriores. Tú recordarás Lorena, muchas protestas de diferentes índoles pues fueron elevadas por los comunitarios de esta parte de Santo Domingo, Santo Domingo Este, ya que entendían que la construcción de esta terminal pues traería un impacto ambiental en esta zona. Estamos hablando de un pulmón de Santo Domingo Este, este Parque del Este. Igualmente también la parte que corresponde cercana aquí a el Parque de los Tres Ojos, ambos lugares turísticos y parte de lo que se alegaba para oponerse a la construcción de esta terminal de autobuses interurbanas, era precisamente de que alejaría el turismo y que habría de arrabalizar la zona. Bueno, pues te cuento Lorena que para el día 10 de junio ha sido fijada la audiencia que va a conocer si esta obra pues va a terminar construyéndose o si no. Es importante recordar también Lorena que en octubre del año pasado, 2018, el Tribunal Superior Administrativo ordenó la paralización de los trabajos cuando apenas se había pues prácticamente destruido el parqueo que funcionaba en este lugar y donde se impartían clases de manejo. Sin embargo, los trabajos aproximadamente, bueno, a principios de este mes, del mes de mayo, el día 2 por ahí, se reanudó la construcción de este lugar por encima de la sentencia del Tribunal Superior Administrativo dictada contra el Ministerio de Obras Públicas para que paralizara estos trabajos. Sin embargo, los trabajos se retomaron, de hecho nosotros vinimos el día 3, día 4 de mayo a este lugar y vimos que ya los camiones estaban realizando labores y vemos que estas columnas que no estaban, vamos a enfocar allá Richard, ya están construidas. Es decir, que este proyecto, a pesar de que existe una orden de parte del Tribunal Superior Administrativo, pues va en curso y se continuará. Como dice Lorena en el argot popular dominicano, eso va y no es pistola. Estamos hablando de una construcción que se ha mantenido pese a el reclamo de la población opuesta contra esta construcción. Te escucho, Lorena. No sé cómo cuando una institución, o sea, el Poder Judicial dicta una orden y es ignorada por un ministerio. O sea, ahí estamos claros de que cada quien hace lo que desea aquí. ¿Qué otra cosa uno puede interpretar de una acción como esta? Es así. Sí, por eso los abogados que representan a esa comisión de protección a esta importante área del Parque del Este ha elevado un recurso al Tribunal Superior Administrativo para que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones pues acate, se someta a esta sentencia que paraliza. Hay que explicar algo también, Lorena. Bueno, estamos hablando de que aparte de lo que los comunitarios, líderes religiosos y demás alegan con respecto al impacto negativo que pudiera tener esta construcción hay un tema de ley que tampoco se cumplió. Por ejemplo, está la ley 176.06, específicamente su artículo 199 que indica de que para hacer uso del suelo en Santo Domingo pues se requiere del permiso del Consejo de Regidores de este municipio. Sin embargo, Obras Públicas inició esta construcción según este Consejo de Regidores sin obtener este permiso. Por lo que inmediatamente este Consejo resolvido solicitar mediante la instancia correspondiente en la que ya hemos citado el Tribunal Superior Administrativo de que esta terminal pues sea paralizada y que en efecto se logró esta sentencia. Lo que esta sentencia preocupó también, Lorena, de que no fue una sentencia definitiva. Fue un paro indefinido, pero junto con esta sentencia también se le solicita al Ministerio de Obras Públicas pues que haga un estudio, un estudio de factibilidad, un estudio de impacto ambiental y que se aboque a las leyes que corresponden, es decir, abriendo la brecha para que estos trabajos vuelvan a reanudarse una vez se agote este proceso. Vemos que sin agotarse ese proceso el trabajo como quiera se ha reanudado, pero estamos explicando de que el Ministerio de Obras Públicas, según este Consejo de Regidores de Santo Domingo Este, no hizo el procedimiento que corresponde de solicitar ese permiso de estudio de suelo. Sin embargo, está la otra cara de la moneda, el alcalde Alfredo Martínez, como le conocen el cañero, pues está de acuerdo con la construcción de esta obra. Incluso, hoy este dato, Lorena, ha dicho de que esta zona, a pesar de que pertenece a Santo Domingo Este, no está bajo el dominio del ayuntamiento y menciona el Acuario, menciona el Parque de los Tres Ojos, menciona la Terminal del Este, de que no corresponden, que corresponden al Ministerio de Deportes, no están bajo su mando, pero que aún así el Ministerio de Obras Públicas supuestamente le comunicó al ayuntamiento que iba a construir esta terminal de autobuses interurbanas que promete, según la obra de gobierno que fue anunciada, pues mejorar el flujo de vehículos en el Gran Santo Domingo. Pero ya está la información de que para el día 10 se ha fijado la audiencia que va a determinar si los trabajos que ya se están continuando podrán continuarse, pero ya con las de la ley, o si se va a detener de manera definitiva esta construcción, que ya como acabamos de ver, está bien avanzada. Bueno, pues vamos a ver qué pasa entonces con esta decisión que ha tomado el Poder Judicial y que ha sido entonces ignorada por uno de nuestros ministerios. A ver qué pasó ahí exactamente, si hubo un acuerdo que nosotros desconocemos. Más adelante los detalles. Muchísimas gracias, Romina.